No es un misterio que en Corea del Norte las cosas no van de la mejor forma. Zonas pobres, líderes abusivos y leyes y prohibiciones por todas partes. Realmente es uno de los peores países del mundo y créeme que no sería nada grato vivir ahí. El líder supremo, como se hace llamar Kim Jong-un, tiene ideas bastante raras que quiere que su pueblo replique y respete. Por eso hoy veremos 10 cosas prohibidas en Corea del Norte. El sarcasmo, una medida impuesta por este régimen totalitario fue la de prohibir el sarcasmo. Según esto, no se puede realizar ningún tipo de comentario negativo o sarcástico hacia el líder o el gobierno. De igual manera, está prohibidísimo criticarlos sea con el fin que sea. La censura la llevan al máximo, controlando cualquier tipo de opinión que se haga pública. La comida extranjera, la ropa y cualquier cosa que tenga que ver con el extranjero está prohibido. Se sabe en casos de personas a las que se les encuentra algún producto de fuera y son castigados severamente, llegando a condenar a toda la familia de la persona por tres generaciones. En Corea del Norte está estrictamente prohibida la importación y solo se puede comer y vestir lo que se ha producido en ese lugar. Claro está, la ley no aplica para su líder supremo Kim Jong-un, que se sabe importa menús de todas partes del mundo, llegando a comer excentricidades como caviar mientras su pueblo muere de hambre. Las caricaturas Como mencioné anteriormente, todo lo que se hace público en el país está estrictamente medido y controlado por el régimen norcoreano. Los dibujos animados extranjeros están prohibidos y los pocos que se producen ahí tienen como protagonista a Kim Jong-un o a su padre. Las bodas y los funerales El líder tiene estrictamente prohibidas las ceremonias de cualquier tipo. Las personas que deseen casarse lo harán únicamente por escrito en un documento y tienen prohibido realizar cualquier tipo de celebración. De igual forma, cuando un familiar fallece no se puede realizar ningún funeral, pues dicen que estos distraen a los norcoreanos de lo importante, que es trabajar para el líder y para el régimen. La televisión Los medios de entretenimiento en general no están permitidos en Corea del Norte. Aparte de que la gran mayoría de familias no se pueden permitir una televisión, los pocos canales de televisión permitidos tienen que hablar positivamente sobre el régimen. Se sabe que en los últimos años el país ha mandado ejecutar públicamente a más de 150 personas por ver programas de televisión extranjeros. Conducir Además de que no cualquier ciudadano puede permitirse un auto en Corea del Norte, son solo unos pocos los que tienen permitido manejar uno. La gran mayoría de personas tiene que moverse de cualquier otra forma. Normalmente son los altos cargos políticos los que pueden adquirir un auto. Eso sí, Kim Jong-un tiene una colección de autos muy grande. Se estima que existe un auto por cada mil habitantes. Viajar Salir del país está estrictamente prohibido. Así como con los autos, son solo las personas de alto rango los que pueden salir de Corea del Norte. Los norcoreanos que logran salir deben vivir escondiéndose y con miedo, pues si los llegan a descubrir los regresan solo para ser ejecutados públicamente. La publicidad En Corea del Norte no existe la publicidad de ningún bien o servicio. La única que existe tiene que ver con el régimen y el líder. Como mencioné, absolutamente todo está controlado dentro de sus fronteras. Los cortes de pelo Solo están permitidos ciertos cortes para el pelo. 14 para hombres y 14 para mujeres. En el caso de las mujeres casadas, solo pueden tenerlo corto. Realmente creo que esto es muy absurdo. El internet Y como no podía faltar, obviamente el internet está prohibido. La red global como la conocemos nosotros está prohibida en Corea del Norte y únicamente existe una red dentro del país. Está muy controlada y además necesitas una autorización para poder acceder a ella. Esto se hace para mantener alejados a los ciudadanos de toda información e influencia del extranjero. Aunque como mencioné, son pocas las personas que se pueden permitir una computadora para acceder a la red norcoreana. Es increíble ver como cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana, como comer lo que queremos, ver la televisión o cortarnos el pelo, está prohibido en Corea del Norte. Realmente no es un buen lugar para estar, tomando en cuenta la situación que viven cientos de miles de norcoreanos diariamente. Pero eso no es todo lo que hay que decir de Corea del Norte. Si te gustó el video y te gustaría ver una segunda parte con más datos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Déjame un comentario con tu opinión y sin más que decir, se despide su tío César. Un abrazo. ¡Gracias!